Más de 1.600 mujeres llenaban la Catedral de Valencia para participar en la misa final de curso de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores, TIRIUS. Una cita que cada año reúne a representantes de las 236 delegaciones que tiene la Asociación en diferentes localidades de la provincia de Valencia. Precisamente las presidentas de cada una de estas delegaciones han entregado un donativo para los más necesitados en el transcurso de la celebración. Durante la Eucaristía presidida por Monseñor Carlos Osoro, el prelado ha invitado a todas las asistentes a participar en el itinerario de evangelización que comenzará el próximo año. Que os metáis en el itinerario de evangelización que vamos a comenzar el año próximo, que sigáis esos grupos y que sigáis metiéndoos más gente. Tenemos que anunciar el Evangelio y el Evangelio es un bien para esta sociedad, tenedlo en cuenta. Es un bien, nos lo acaba de decir el Señor. Da un modo de vivir, de pensar y de hacer. Vamos a llevarlo adelante juntos. Además, Monseñor Osoro ha señalado la importancia de esta celebración que cada año llena la Catedral. Tiene una importancia porque siendo una asociación civil, sin embargo, vosotras asumís la manera de estar en medio del mundo que nos ha revelado y enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y quizá estas de las cosas más urgentes que tiene la Iglesia en estos momentos, precisamente la presencia de cristianos y cristianas en medio de las estructuras del mundo. En la misa, concelebrada por el vicario episcopal José Ramón Crespo y numerosos sacerdotes, ha participado la presidenta de la asociación Asunción Francés. También ha estado presente la consellera de Bienestar Social Asunción Sánchez, la secretaria autonómica de Familia y Solidaridad Lucía Cerón y la directora de Familia y Mujer Laura Chorro. La asociación, creada en 1967, organiza cursos de voluntariado y de aprendizaje, mantiene en Valencia tres pisos para atención a mujeres en riesgo de exclusión social e inmigrantes y también coordina la atención a enfermos y ancianos. Además, Tirius dispone de un gabinete de abogadas que se dedica tanto a asesorar inmigrantes como a informar al consumidor. Tirius dispone de un abogadas que se dedica tanto a asesorar inmigrantes como a informar al consumidor.